Fabio ustedes saben que esta visto el desastre musical Me van grabando Ustedes saben Ustedes saben Aquí tenemos el The Impressive One Activado y tu sabes Aquí activado Este es el yo de los papi FV y lo que hay es J-Pan 24-7 Mixtape coming soon No hay mas nada papi Yo soy el que vivo Uno se pasa roncando por su cobardía Sienten envidia hacia mi Y no se porque hacen eso Preguntale a fulano que les hago del peor momento